Durante la noche de este jueves se presentaron diversos accidentes que tuvieron consecuencias fatales. Dos de los accidentes tuvieron que ver con la falta de prudencia de los conductores, así como también de que iban en estado de ebriedad y a exceso de velocidad. Se estampa contra un muro de contención por el Bolivar Guadiana. Ahí hay dos personas lesionadas, dos jóvenes. Uno de ellos, Karen Verónica Rodríguez Galindo, la cual se encuentra con lesiones de consideración, policontundida, inconsciente. Y un joven de nombre Luis Enrique Sarabia Vásquez, él recibe golpes en diferentes partes del cuerpo, pero que no ponen en riesgo su vida. Ellos son trasladados al hospital 450 para su valoración. Un accidente bastante aparatoso, muy fuerte y que la salud de ella sí es delicada. También tuvimos el día de ayer a las 13.45 horas una volcadura de un vehículo ahí a la altura del pueblo Gabino Santillán, donde hay cuatro personas lesionadas. Este vehículo cae de cuatro a cinco metros después del puente, cae sobre su costado derecho y estas personas resultan lesionadas. Ellos son trasladados también al hospital 450. Ahí acudimos con paramédicos, con varias unidades para poder brindarles atención médica prehospitalaria. Y al final de cuentas, afortunadamente de los cuatro lesionados, ninguno de gravedad. Exhortamos a los jóvenes a conducir, principalmente si andamos de fiesta, pues designar un conductor. Ahí yo creo que el alcohol, la velocidad, son factores que ocasionan los accidentes. Son dos factores muy interesantes que son parte de todos los accidentes. Además también informó sobre el incidente que se registró por el flamazo que lesionó a una persona. Y es que al parecer estaban ordeñando el gas. Esto fue un flamazo en el andador Siragüen, en prácticamente Wissache 2, donde estaban involucrados algunos cilindros de gas, por lo que de inmediato intervenimos. Los vecinos se encontraban temerosos por estar oliendo gas ahí en el interior. Nosotros llegamos con varias unidades, hicimos un aseguramiento de varios tanques de gas, algunas mangueras para pasar gas y también una báscula. Aseguramos varias cosas, eso se estarán poniendo a disposición del juzgado administrativo para que él haga lo pertinente en la cuestión legal con esas personas.